Están hombres, no jotos, no hay, no hay hombres, cinco caballeros, onda, de volada, de volada, de volada, échamelo, échamelo, échalo, échalo, mira el otro, dice, ay mi marido, mi marido, hombres, donde están los hombres, esta madre, el único hombre que veo aquí adentro, está vendiendo chicharrines, palomitas, si, verdad, no mames, así son los, ay, cuela chica, que onda mi pinche Santa Fe clan, wey, uno, me faltan cuatro, de volada, cuatro, caballeros que puedan bailar, que puedan menear el cuchicuchi, eso, de cuatro, ay, cuela, un jinete, ay, cuela chinga, no mames, oye, wey, porque los jinetes caminan así como si estuvieran escaldados, wey, bien bonitos, sale, wey, pásale, tres, me faltan dos, con todos los otros, ahí viene otro, mira, ay, cuela chinga, eso, tenemos cuatro, uno más, uno más, que no venda palomitas, si, ya entró otro, dice, yo soy, ah, no, ese es mi compa chino, saludos pa' mi compa chino, hayle a la Gilbertona, chingón, wey, a huevo, jaj, con la chinga, sale, me falta uno, no hay, tú, pinche, pues encima, ya, de aquel lado, fórmate, wey, sale, ya tengo cuatro, me falta uno más, ¿dónde están los hombres, chingaos? ¿no hay hombres? puta madre, ya mi pueblo se pelean hasta por las viejas, aquí, mira, eh, allá viene uno, irá, no, madre, este parece que viene de Electra, wey, trae su guardadito, dice, hijo de la chinga, sale, compa, ahí está, tenemos cinco, amigas, vamos a escoger rápidamente un compañero de equipo, mira, amiga, te voy a dar a escoger de donde está el de sombrero, uno, dos y tres, de esos tres, ¿cuál escoges como tu compañero de equipo? ¿cuál? el de la camisa de cuadros, ay, puta, eres tú, wey, ni se la cree, wey, sale, de este lado, pásense, equipo número uno, eso, equipo número uno, ahora vamos de este lado, amiga, mira, tengo, eh, eh, nada más me quedaría el pinche de Santa Fe Clan y el otro, wey, ¿cómo se llama? el de Metrio, dice, de Metrio y medio, sale, ¿cuál escoges de esos dos? el de la chamarra, ¿cuál? el Santa Fe Clan, ah, al grandote, sí, tú pinche grandote, pon atención, pendejo, ya te escogieron y ni siquiera sabes, wey, Dios de mi vida, pásale para acá, señoras, eso es lo que pasa por darles leche de la conazupo, vente para acá, pendejo, ¿cómo te llaman? Víctor, alias, el Burri King, wey, ya está, pinche Burri King, wey, hija, ahora vas tú, mira, tenemos el del sombrero o al pinche John Sebastian, ¿cuál quieres? ¿al John Sebastian? ay, pinche John Sebastian, vengase pa' acá, puto, te voy a cambiar el nombre, para llamarte el desculado, hijo de la chica de él, mira, vas tú, hija, queda el pinche de Santa Fe Clan, o de aquel lado tenemos al alfinete, ¿cuál quieres? al del sombrero, eso le, tú, pendejo, vete pa' allá ya con él, agárralo, hija, agárralo, tú, agasácatelo ese, wey, sí, sí, ya tiene, pero, ¿eh? tú escoges primero, pero ella ya escogió a él, a ver, a ver, hija, te voy a hacer una pregunta, ¿sí sabes qué es coger? bueno, ¿qué agarrar, pues? escuchó feo, wey, ¿sí sabes qué agarrar? sale, mira, tú agarra a tu pinche jinete, que se te lo van a llevar, hija, jinete, vente pa' acá, pendejo, porque dice que le tienes miedo, wey, sale, eso, pa' allá, de aquel lado, hija, ¿tengo el pinche Santa Fe Clan? ¿o quieres uno del público que te guste? uno que sí quiera pasar, que no sea jodillo, que sea machín, ¿cuál? ¿cuál? a la una, si no se te queda el pinche Santa Fe Clan, ¿eh? a las dos, ¿cuál de ahí arriba? Diosito, no va a jugar, hija, contigo, ¿cuál? mira la otra, se lo escoge porque es una chafulina, dice, después de que lo deje, yo le brinco, wey, ¿cuál, hija? chinga la madre, ¿cuál? tú, pendejo, a ti, wey, si pasas, eso le, y Santa Fe Clan, no te preocupes, decía mi abuela que lo que no sirve, a la chingada, tú, pendejo, agárrala, ¿eh? que esas altajunas, pues, ¿cuántos años tienes? ¿cuántos? ¿cuántos años tienes, wey? 22, a su puta madre, ya alcanzas el tiempo, pinche medio metro, mira, vente para acá, pareja número uno, tú, medio metro para allá, wey, dale, acá, tú, compa, acá en medio, dale, usted, se abre tantito, y usted para acá, vamos a hacer el juego del baile, bailando por las chelas de mi vida, mis compas de la banda, ¿me pueden poner un temita movijito? sí, vamos a desquitar los cien mil barros que venimos cobrando, chingado, eso, no son cien mil, ah, por el pinche gordito, son ciento cincuenta, a huevo, ¿quién nos trae a Julio Preciado, wey? a huevo, hijo de la chingada, vale, vámonos, un temo movijito, ellos van a bailar chingón, vamos a ver qué tal bailan, el público va a calificar, dice, así, musical, eh, eh, sola, sola, abajo, 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 perreo, perreo, y sola, que se cuere, 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 y abajo, eso, 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 la, 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 ya, 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 párale, 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 se compran los puercos, no mames, wey, ya viste, wey, ese cuerpo de perro, pero veite, compa, wey, lo que sea de cada quien, wey, se ve que va al gimnasio, compa, bíceps tríceps, pectoral, nalga, pecho, todo eso, todo eso le falta al pendejo, Pero sigue yendo A huevo Mira compa Vamos a hacer el juego rapidísimo Porque vamos a sacar los toros Vénganse Mis amigos que están bailando De este ladito Atrás también tienen la raya Bueno la línea La meta volante Sale Van a estar bailando Un temita bien movidito Bien chingón Cuando la música pare Allá los amigos de la banda Le cortan un cachito Cuando la música pare Ustedes van a agarrar a su pareja La van a cargar así Como bebé de a cucharita ¿Va? Y van a salir corriendo Rápidamente A donde tenemos La otra Meta volante De a bebé No sabes como se carga un bebé Ahorita te hago uno Para que veas como De ladito ¿Sí sabes? ¿Eh? Ah huevo Señora Atrás de la línea Amigos de la banda Algo movidito Pareja que llegue al último Queda descalificada ¡Vámonos! Y ven el aplauso De la gente bonita De San Esteban Todavía no Pendejo ¡Eh! Cuando pare la música ¡Vámonos! Pareja que llega al último Pierde Pareja que llega al último Pierde Eso Señora Cuando tengan hijos Tomen ácido fólico Su mamá de ese hueco Su mamá de ese hueco No ha sido muriático Dije Cuando pare la canción Toman a su pareja Y salen corriendo Esta fue la de Calis ¡Vámonos por allá! ¡Viva anda! Un cachito Ustedes le cortan música Maestro Y venga el aplauso La gente bonita De San Esteban Tranquil Eso 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 Ahora sí Vamos a descalificar Pareja que llega al último Pierde Eso Cuando la música Pare Vamos a ver quién se va Primero ¡Vámonos! Pareja que llega al último Pierde 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 ¿Cómo dice el bicho? El tramposo ¡Cállate! ¿Cómo va? Ni modo, mi amigo Pásele usted a su lugar Como decía mi abuelita Ni modo, carnal ¿Sí? ¿Te gustó disfrutarlo? ¿A ella no le gustó el putazo? Pendejo ¿Hija, te lo lió? No Dice que es masoquista, güey Ni pedo Ya nomás me quedan cuatro ¡Banda! ¡Otro cachito! Pareja que llega al último Pierde ¡Música! ¡Eh! 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 Y venga el aplauso Mi gente de San Esteban ¡Eh! 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 Tíralos, tíralos ¡Eh! Pareja que llega al último Va a perder Vamos a ver El jinete todavía sigue ¡Eh! Por allá El John Sebastian Y con la chingada ¡Vámonos! Pareja que llega al último Pierde Pareja que llega al último Pierde Scheringo communities ¡Eh! ¡Eh! y con la chingada Amiga Sigue agarrando chamaquitos Vamp谢谢 Venzo Compa Venzo ¿Estás bien? ¡Si! ¡ 아빠! Ey compa Compa ¿Estás bien? ¿Estás bien? Mueve tu cuchi cuchi Y muere tu botecito Y muere tu cuchi cuchi Eia Igualo Gualo Y el jinete sigue vivo a la china también parece que está matando hormigas pareja que llega el último pierde pareja que llega el último pierde pareja que llega quien ganó mira, tenemos entrada de cámara fue empate empate con los tres pinche jinete no mames ya hasta veía sus patitas vámonos, música maestro pareja que llega el último pierde tienen que haber un ganador eeeh, eeeh, eeeh eso, y allá la china a tirar polilla Jan Sebastián, québrale québrale, hijo, allá jinete lo que te tocó y no puedo híjole, chingada ea, ea vámonos, pareja que llega el último pierde pareja que llega el último pierde pareja y que no me digan en la esquina cuando pinche el cuerno la tiraste ¿qué pasó? ya no se puede ni pedo señora hubiera y regresan va a ser ida y vuelta porque es la final pareja que llega el último pierde la que se quede se lleva el premio una charola de cervezas música maestro por allá mi banda eso y venga el aplauso de San Esteban Trancas la unidad de Pistepé la unidad de Pistepé que tocó que está obstruyendo el paso por ahí a la unidad de Pistepé por allá está obstruyendo el paso vamos a quitarla amigos de la comisión mándenme por allá el 24 ya tenemos ganadores y venga el aplauso para los ganadores con tal 24 de chelas con tal a ver allá los amigazos de la comisión por allá Ángel ¿dónde están los de la comisión que ya nos iban a traer el premio? ándale por allá mándenme un 24 de cervezas por allá los amigos de la barra porque vamos a entregar el premio premio bonito premio bien ganado y mi compa está como caballo de Joan Sebastián wey patráfico en la chenga ándale por allá mándenme el 24 de chelas por allá mis amigos de la comisión desde hace rato se los pedí y me mandaron a la chingara dice sale por allá mis amigos eso por allá mándenme por allá el 24 porque tenemos que entregar el premio que se vea que estamos dando por allá el premio como debe de ser amigos de la comisión organizadora amigo presidente municipal agente a quien le toca por allá mándenme un 24 de chelas y el aplauso para la comisión organizadora muchachos eso de comisión ya les aplaudieron échenme el 24 de chelas wey no se hagan wey eso si wey mira dónde está dónde está el de la comisión el agente municipal espérate aguas compa hija salte tantito ahorita les tengo que entregar su premio porque la neta no nos gusta quedarnos así chaparrita no te vayas wey chaparrita te toca te toca la mitad va venga bonito el aplauso muchachos señores y señores damas y caballeros ya como mucha gente sabe nosotros los payasos así nos ganamos la vida pintándonos la cara para sacarles una buena sonrisa a todos ustedes si creen que lo logré no me digan si no me digan no demuéstrenmelo con un aplauso que salga de su corazón que se eleve al cielo para el santo patrón San Esteban bonito el aplauso muchachos ay pinche toro aguas wey un totono se parece a mi sueño